A pesar de no ser sitios tan comunes, al menos en nuestro país, hay algo especial con los áticos y los sótanos que a la mayoría de las personas les inspira un miedo aparentemente irracional. Tal vez sea la oscuridad, el amplio espacio vacío o simplemente puede ser el hecho de que son lugares perfectos para que las cosas extrañas puedan ocultarse. Es por eso que el día de hoy les vamos a relatar algunas anécdotas espeluznantes involucradas con estos lugares. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias sobre áticos y sótanos, parte 2. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita, y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Siempre me moría de miedo cuando me quedaba en casa de la abuela, pues justo encima de la habitación donde me quedaba a dormir se encontraba un pequeño ático al que nunca me dejaban subir. La abuela iba ahí cada día y se quedaba por varios minutos, a veces escuchaba su voz o a veces su risa. Era como si charlara con alguien, pero si le preguntaba, ella solo me decía que no era de mi incumbencia. Quisiera decir que esa era la parte más extraña y aterradora de esto, pero no era así. En realidad, lo que me helaba la sangre acerca de ese viejo ático era que cada noche, cuando intentaba dormir, escuchaba claramente el sonido de pasos, rasguños y risas de niños provenientes de él. Me moría de miedo cada vez que mis padres tenían que salir y me dejaban en casa de la abuela, pero así fue como tuvo que pasar prácticamente toda mi infancia. Mi abuela murió en el año 2006, cuando yo tenía 15, y su casa quedó sola. Ella se la había heredado a mi padre y él la limpió y remodeló para poder venderla. Recuerdo que el fin de semana después del funeral, mis padres y yo fuimos ahí para poner las cosas de mi abuela en cajas y donarlas. Fue entonces cuando el momento de esclarecer aquel misterio infantil había llegado, pero la respuesta que obtuve no hizo más que generarme solo preguntas. Bajé la escalerilla de madera y subí al ático, esperando encontrarme, no sé, con algún familiar perdido y deforme, o alguna mascota extraña, tal vez hasta un monstruo encadenado, pero no. Lo único que había en ese ático eran cientos y cientos de cajas de cartón, repletas de miles de muñecas viejas y empolvadas. Lo más extraño es que todas esas muñecas eran exactamente iguales. Esto ocurrió a finales de los setentas, cuando mi papá tenía 12 años. Fue una buena época para la economía de la familia, ya que el negocio de mi abuela estaba prosperando y mi abuelo había obtenido un mejor puesto en su trabajo. Gracias a esto pudieron mudarse a una casa nueva, ubicada en una zona de la ciudad que era más segura. La casa que eligieron, como dije, era nueva. Sin embargo, había sido construida algunos años atrás, pero nadie la había comprado aún. Finalmente se mudaron ahí. Durante las primeras semanas, mi tío, el hermano mayor de mi papá, le comentó que había notado algo extraño. Al parecer, en el pasillo de la segunda planta, había algo en el techo. Parecía como si alguien hubiera arreglado un desperfecto. Sin embargo, mi tío le comentó a mi papá que él creía que aquello estaba bloqueando una entrada hacia el ático. Supuestamente, la casa no contaba con uno, ni con sótano, pero él ya había notado que existía un espacio extra que se podía apreciar desde afuera, justo arriba del segundo piso. Ambos intentaron buscar una forma de entrar a ese supuesto ático oculto, pero no lograron nada. Incluso en algún punto, le comentaron a mis abuelos al respecto, pero ellos tomaron eso como un simple juego de niños. Pasaron varios meses, y el tema ya había sido olvidado por ambos. Hasta una tarde, en la que mientras jugaban a las escondidas junto a sus primos, mi papá entró en el clóset de mis abuelos. Al quedarse ahí, notó que había una corriente de aire, así que buscó el origen y terminó encontrando una especie de trampilla que pudo abrir con algo de esfuerzo. Al otro lado, había un espacio muy reducido en el que se encontraban unas escaleras. Lleno de curiosidad y cegado por la ingenuidad de un niño, decidió subir sin avisarle a nadie. Según lo que él me cuenta, el aspecto de ese lugar era extraño. Parecía mucho más antiguo que el resto de la casa. Eso sin tomar en cuenta, que estaba lleno de polvo y telarañas por todos lados. Al finalizar este corto viaje hacia arriba, se topó con un pequeño ático. Estaba oscuro, pues la luz de la habitación que lograba iluminar de forma tenue las escaleras de antes, no era suficiente para este sitio, así que él realmente no pudo ver nada y salió de ahí, emocionado por su descubrimiento. Habló con mi tío, quien de inmediato tomó la linterna del abuelo y ambos se escabulleron de vuelta a recién descubierto espacio de esta casa. Al subir, la alegría y la emoción se escapó de sus cuerpos al mismo tiempo que el miedo se hizo presente. Cubriendo todas las paredes de aquel ático, había decenas y decenas de fotografías, algunas antiguas y otras más recientes, y todas ellas mostrando a niños pequeños. Incluso había algunas que tenían a un lado un cartel de Se Busca, con la imagen correspondiente del niño mostrado en la imagen. Mi tío le dijo a mi papá que salieran de ahí de inmediato y ambos corrieron de vuelta hacia la habitación principal, buscaron a los abuelos y les contaron todo. Después de eso, la policía estuvo involucrada y mis abuelos entraron en una demanda con el dueño por haber ocultado la existencia de ese lugar. Sin embargo, este hombre negaba tener conocimiento del mismo. Nunca supieron qué ocurrió con esa investigación, pues no tardaron nada en mudarse de ahí a otra casa, en la que mis abuelos todavía viven al día de hoy. Después de que Elizabeth, la hija de mi vecino Joseph, huyera de casa, él comenzó un extraño proyecto de construcción. De esto hace más de 30 años, pero lo puedo recordar muy bien. A veces lo saludaba, le daba los buenos días y todo eso, pero me parecía muy extraño que trabajara tanto remodelando su casa. Todo el tiempo lo vi a llegar con más y más material de construcción que realmente no se notaba desde afuera. En una ocasión se lo pregunté y dijo que su sótano tenía algunos problemas y que necesitaba reparaciones. Yo supuse que era una especie de distracción para olvidar el dolor de perder a su hija. Sin embargo, la verdad era otra y mucho más aterradora. En el año 2008, la verdad se descubrió. Elizabeth, la hija de Joseph, no había huido de casa. En realidad, él la había secuestrado y hecho creer a las autoridades que había escapado. Ella había estado encerrada en el sótano, o más bien en una celda, al final de un enorme pasillo subterráneo, detrás de una puerta secreta, ubicada en el sótano de su casa. Y ella había estado ahí por más de 20 años. Pero eso no era todo. Él, además, había abusado de su hija durante todo ese tiempo y con ella había tenido siete hijos. La esposa de Joseph había creado a esos niños, pensando que su hija los había abandonado en la puerta de su casa. Eso es lo que él le hizo creer. Ese sujeto era un terrible monstruo, pero lo que más me aterra es saber que todo eso pasó justo a un lado de mi casa, a unos cuantos metros del patio donde mis hijos jugaban, y que durante todos estos años lo vi construir con sus propias manos esa horrible celda, donde mantuvo cautiva y torturó por tanto tiempo a su propia hija. Después de que mis padres se separaron, mi mamá se mudó de vuelta a casa de mis abuelos y me llevó con ella. Estuvimos algunos años ahí, hasta que ella pudo conseguir un crédito para la casa en la que reside desde entonces. Mientras vivíamos con los abuelos, yo comencé a experimentar una serie de pesadillas que se presentaban casi todos los días. En ellas, yo vivía algo similar a un viaje astral, pues podía ver mi cuerpo en la cama y también podía explorar dentro de la casa de mi abuela. Esto era bastante genial. El problema era que no tardaba mucho tiempo en empezar a sentir que algo andaba mal. Era una sensación creciente de incertidumbre, de que me estaban observando y de peligro constante. A partir de ese punto, en los sueños ocurrían cosas diferentes. A veces había gritos desgarradores que parecían salir de cientos de personas al mismo tiempo. En otras, una serie de sombras espeluznantes comenzaban a acecharme y finalmente me rodeaban, provocando que no pudiera respirar bien. Algunas veces incluso veía a mi familia rondando por la casa como si fueran almas en pena, y cuando me acercaba a ellos, podía ver que las cuencas de sus ojos estaban completamente vacías. Era realmente aterrador. Sin embargo, con el paso de los días, me percaté de algo. Todas estas cosas parecían originarse en un mismo sitio de la casa, el sótano. Es decir, los gritos provenían de ahí, las sombras salían por el marco de esa puerta, y mi familia también subía las escaleras del sótano para llegar al primer piso. No se podía tratar de una simple coincidencia. Algo estaba ocurriendo allá abajo, y aunque en un principio me sentía atemorizada con la simple idea de bajar, eventualmente tuve que confrontarlo, pues este, podría ser el lugar en el que encontraran la respuesta que le diera un fin a todo ese horror. Intenté reunir el valor en más de una ocasión. A veces lograba abrir la puerta, pero el miedo me invadía y terminaba despertando. En otras ocasiones, comenzaba a bajar las escaleras, pero cosas que ocurrían a mi alrededor, incrementaban su intensidad. Los gritos provocaban que los oídos me dolieran, las sombras me sujetaban y me lastimaban los brazos, y cuando se trataba de mi familia, ellos me tomaban por la espalda y me sostenían firmemente. Era simplemente imposible para mí lograr bajar. Naturalmente, en la vida real comencé a desarrollar una aversión por este sitio, y finalmente un día, decidí preguntarle a mi abuela al respecto, pues quería saber si era yo la única persona que experimentaba cosas así. Ella, un poco preocupada, me dijo que por ninguna razón tenía que bajar ahí. Según sus palabras, no era un sitio peligroso para cualquier otra persona, pero los sueños que estaba teniendo, indicaban que para mí, era una advertencia, pues su hermana, cuando eran niñas, lo había experimentado también. Resulta que mi bisabuela les contó, que en esa casa, en algún momento, se enterró un gran tesoro. Pero la persona que lo hizo, utilizó una especie de magia oscura, para maldecir a cualquiera que quisiera llevarse su preciado oro, y es por esa razón, que algunas personas que vivieron en esa casa, experimentaron pesadillas horribles, todas relacionadas con ese sótano. Al menos hasta el día de hoy, nadie se ha atrevido a excavar en ese sitio, y mi abuela me confesó que espera que aquella advertencia siga viva mucho tiempo después de que ella nos abandone, pues no desea que ninguno de sus descendientes caiga presa en algún momento, de aquella horrible maldición. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre, agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter, Instagram y Facebook, como arroba kevinmasketman. Y a mí, como arroba emmanuel-nike. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. ¡Suscríbete a Mundo Creepy. ¡Suscríbete a Mundo Creepy.